Me siento contento y súper, súper emocionado, es súper gratificante ver que hay, que hay, que hay una, que hay hambre, que hay hambre del bailoteo, que hay hambre de la discoteca, que hay hambre de pasarla bien, que hacía falta esa tarima, que hacía falta ese, 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 oye, Vivo Beach Club vibró ayer. Vivo Beach Club 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 Vivo Beach Club